Una cubia muy bonita que le gusta vacinar, la conocí una mañana cuando me iba a trabajar, me dijo que la llevara para una fiesta. Y una vez aquí en la biblioteca, que la rumba muy mal y se iba a armar, me dijo que me comprara una punta bien bonita, de las cruzadas y así cuando sale para la pista, porque ella también se iba a poner bonita, pero yo tenía que comprar mi tinta, que la noche íbamos a vacinar. Una gorra en pelotero, con un pantalón de baile, unos tenis bien bonitos de esos que le dicen nai, tuve que comprar para compacerla, pues por esa rubia yo bajo me estrella, si por la noche nos vamos a vacinar. Llega mala discoteca, y la gente nos miraba, la fiesta se muestra buena, pues todo el mundo bailaba, y yo desvanecido con esa rubia, y al vernos hicimos una tremenda burbuya, y la buffa voy en la vida allí de salvo. ¡Hey!, .. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!